¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y con leonias estás cuando vea morir, y con leonias estás cuando vea morir. Para acá, tomando al caña, para acá, tomando al caña. Todo mi país, hermano, todo mi país, hermano. Sí, sí, tomando al caña, sí, sí, tomando al caña. El movilador, tiene esa la Yeah. Y que nos guste en esa noche, es el vizio de Martín Carlos. ¡Cuáles son las dos, despídense de Cristo! Cuando leonias estás cuando vea morir, y con leonias estás cuando vea morir. Alacrán tomando calles Bolivarote cuando veas Alacrán tomando calles Soy rico ahí, soy rico ahí Sí, sí, tomando mallas Sí, sí, tomando calles Los tubos calles y la trompa al viento La trompa al viento con su movimiento Los tubos calles y la trompa al viento La trompa al viento con su movimiento Sí, sí, tomando calles Sí, sí, tomando calles Sí, sí, tomando calles Sí, sí, tomando calles ¡Suscríbete al canal! 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 Como en ti, mejor dime la verdad, sé que me vas a abandonar, y eso no hay bien, hoy quiero hablar. Y es que no me daba cuenta, lo que pasa es que ya no tienes problemas con tu amor. Y es que no me quedas ahí con él, está bien, yo no me acuerdo, espero que seas feliz, pero te voy a advertir, que si vuelves otra vez, no respondo. Y es que no me daba cuenta, lo que pasa es que ya no tienes problemas con tu amor. Yo seré un tonto que te quiere. A ver todo mi gente, parejitos, parejitos, queremos oírlos cantar, que sea bonito, dice. Y que amoró. Que bonito se oye aquí, si que están compañeros. Y que se enamoró de ti. Sé bien que no se entiende, que uno se entiende bien, crees que no me daba cuenta, pues ya ves, eso es así. Sí. Y que te estaba esperando bien. Yo. Hace tiempo que lo sé. Y yo jamás. Te dije nada. Y a pesar de tu traición le di la oportunidad de que recamadas y raras Porque es que no me daba cuenta Lo que pasa es que ya no quiero más problemas con tu amor Y es el tonto que te quiere A ver mi gente, ustedes son hijos, ustedes son hijos, que soy bonito, dice Y que se enamoró Con un poquito más de producto de gallina, ya se viene, seguimos cantando, dice Y que se enamoró Con un poquito más de producto de gallina, ya se enamoró Con los mames de gama, pa' eso a él es malo Y que le va a traer a ese cabrón, mi buen amigo José Le hacen falta de esos calantes salvatillos, si o no Ayer mi Nacho se llama diferente compadre Que le hace falta Como se le llama producto de gallina Esa chica Esa chica Huevos Si le hace falta huevos para ir a la tienda por un medio kilo A ver si la están salvando Yo creo que sí Con medio kilo tienen muchachas Que no, ni se están metiendo a mi rosa Eso Seguimos cantando los rancheros, por ejemplo Dice, dice Para eso a él le falta Lo que yo tengo de mal Te pareces tanto a mí Que no puede ser No puede ser Mi arte Eso es todo, dijo la banda me compadre Seguimos con los rancheros de Magui Especialmente para todas las morenitas y los más... Muchas gracias a todos por estarnos acompañando aquí en esta programación de... Banda Magui Por ahí los voy a estar subiendo todos los días que estamos tomando como mi sueño como mi sueño y donde está el pinchirito y donde está el mijo y donde está el mío Y el que se queda, y el que se va, y el que se va, y el que se va, es el vino con los paletes. Y el beso la aliparosa, sin grata, sale suñada y se levanta. La nace en el agua de un Sé que se adora, no ves que sufre, boriculona y va a llorar. ¡Suscríbete al canal! 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 el primer disco y vienen muchas sorpresas como que quedamos picochos en la barra seguid bailando este es el paso que llegó para quedarse esto se llama el T T-T-T-S bailámoslo juntos es la gente de Chicago la gente del Marquillis en Chicago parte de los televisiones le mando para caer baila la cordillita y se vive Rimo 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 M Bou M Bou Rimo 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 Música que se da la verdad Él Él El servido las mujeres que se viven nuestros padres Que llegan para acabar con ella eso es Él 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!